Tras lo ocurrido en diversos centros educativos de la provincia de Cañete, al sur de Lima, donde 620 escolares fueron evacuados al hospital Resola, producto de una intoxicación masiva que se habría producido tras el consumo del desayuno que repartió el programa social Jaliguarma del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en la región La Libertad. Mediante un trabajo multisectorial se ejecuta supervisiones inopinadas a las plantas y almacenes de los proveedores para verificar la calidad e inocuidad de los productos que consumen diariamente los estudiantes. Felicitar y reconocer la dedicación, la preocupación, me parece nata y bien recibida de este comité multisectorial que se ha personado el día de hoy, que está integrado por representantes de instituciones rectoras del tema sanitario y por supuesto usuarios directos, en este caso contamos con la presencia de representantes de la red, representantes de la ADESA, representantes de promoción de la salud, tenemos un representante de la municipalidad y un representante local. Yo creo que este tipo de visitas aporta los elementos suficientes para acuerdar la tranquilidad. Las diversas autoridades verificaron de forma minuciosa la planta de producción de raciones del consorcio Mi Redentor en la provincia de Chepén, que atiende a más de 6.700 niñas y niños de 57 instituciones educativas. En el tema de la vigilancia estamos llevando justamente un insumo para poder transmitir a todos los directores y a los profesores y padres y familias de la manera como está garantizada la elaboración de estos productos en esta planta. Va a ayudar y va a contribuir en su nivel de utilidad. En la planta se constató el cumplimiento de las condiciones higiénicas y sanitarias de almacenamiento, capacidad y producción, además de otros requisitos indispensables para la calidad y presentación de un mejor servicio alimentario escolar. Estamos haciendo esta visita para verificar prácticamente la inocuidad de los alimentos que se preparan en las plantas de Jalí Warma, para ver y asegurar que estos productos sean entregados en las condiciones higiénicas y sanitarias que se necesitan dar a todos los niños. En la región liberteña, Jalí Warma cuenta con un presupuesto de más de 89 millones de soles, beneficiando a 251.662 niñas y niños de 3.692 instituciones educativas públicas. Debemos tener en cuenta que para tener una verdadera reforma en todos los sectores del Estado, los ciudadanos debemos estar vigilantes ante cualquier acto negativo. Este es el área de revolución del pan.